Estas imágenes, se hicieron virales en las redes sociales, en los círculos evangélicos, en donde se afirmaba una supuesta coronación del Mesías en Israel. Lo cierto es que primeramente el nombre del joven del video no es Hizquiau Ben David, sino Shlomo Yehoudaveri, quien es un respetado rabino, pero que no ha sido coronado ni se le ha dado el título de Mesías. Esta gran confusión, surgió del canal.breslev, un canal de un converso judío que enseña sobre la Biblia y contradice el cristianismo. El video que generó la confusión, es en el cual el interlocutor presenta a Hizquiau Ben David, o sea, a Ezequías el hijo de David, como el Mesías. Esto, de manera irónica, enseña que según su interpretación, el rey Ezequías tenía más requisitos para ser el Mesías que Jesús, basado en el Talmud. La manera en que la gente ha llegado a la conclusión de que Hizquiau era el joven rabino del video todavía no es claro, pero posiblemente haya trascendido del mismo canal. Lo cierto es que ningún canal de noticias serio, como Cristianos al Día, LiveQ Radio, Will Graham ni nosotros hemos publicado tal noticia falsa, pero en todo ámbito humano, existen personas que no verifican y confunden a otros, hasta los judíos mismos. Lo cierto es que los rabino judíos están esperando al Mesías, y este falso Mesías puede que llegue pronto, pero siempre consultemos los medios de comunicación cristianos serios, los que realmente verifican las fuentes.